¡Holi! Este video me parece que va a ser muy largo Lo que pasa es que la vez pasada que hice un video Reacciona Twice, pedí recomendaciones de grupos Y me recomendaron Ive Luego reaccioné a Ive, me recomendaron New Jeans Y ahora quiero reaccionar a New Jeans Y me acabo de dar cuenta que tienen muchos videos De hecho hay una canción que tiene cuatro versiones Pero creo que voy a verlos todos Y si se hace muy largo lo voy a tener que partir en varias partes Y ya seguro en YouTube ustedes estarán viendo parte 1 Luego parte 2, parte 3 y así Dependiendo de que tan largo sea Así que vamos con esa intro Va muy rápido, no entiendo nada Bueno, imagino que están hablando cada quien de un chico o algo así O alguien Esa fue la intro como para meternos en la historia Y ahora tenemos cuatro versiones de una canción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con eso fue feliz, ella le escribió todo un testamento de te quiero invitar a la fiesta, serían muy buenas que vengas Oh que cuyo Ok, ya están en la fiesta Creo que fue muy joven, no era pobre Creo que la menor tiene 14 años No, esto fue algo corto, pero interesante, me atrapó la historia Lo bueno de que hay tantas versiones del video con la misma canción es que va a hacer que escuchen más veces la canción y seguro se me van a quedar más partes Porque como es la primera vez que escuchaba la canción, he sentido cosas diferentes, melodías que no esperaba, el ritmo es un poco más dentro de lo que esperaba Porque por el título de High Boy, me imaginaba algo fuerte, como que mucho más rápido, pero no ha sido así Así que vamos a ver las cuatro versiones y al final les cuento qué me parece la canción Ok, esto es otro tipo Los agujos Esos I'm not looking for just fun, maybe I could be the one Oh baby You're another not lady No, we're seeing the may, may ¿Qué? Me da risa que la canción diga Yo soy lo que te gusta Chico Y literal este chico estaba con un inhalador Y ahí agarraba un inhalador y lo puedes explicar bonito Y se tomó un poco con eso No sé por qué siempre me lo queda que pongan en el video En el video de series que me he visto estos que utilizan este... O sea, lo que normalmente nosotros vemos en pantalla es el leer, pero lo ponen ahí en los videos Me parece súper chévere Estas tomas supuestamente están como que en videos de MAC, por ejemplo Está bien, pero lo ponen ahí en los videos ¡Chico así! Otra, esta sombra Ok, el sueño es un desegro ¿Por qué no sé coreano o qué sonar a lo que están escribiendo? O no, están riendo, sé, qué es lo que está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, más de 14.000 euros. La media tiene 14.000 euros. ¡Maldado el chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!